Hemos tenido la gracia de ser beneficiados con 25 equipos de computadores para educar, los cuales han sido distribuidos entre los niños y otros en la sala de informática porque hemos comenzado la alternancia. Ya con esta donación y con la conectividad que también llegó por intermedio del ministerio, pues las cosas han mejorado notablemente. Así que hemos avanzado hacia alternancia con éxito. El año pasado en pandemia fue más difícil en mis estudios, ya que no tenía un computador en que realizar mis actividades. Tenía que ir a un internet cerca para hacer mi tarea o pedirle ayuda a los profesores. Este computador lo recibí hace unos meses. Me he sentido muy bien porque puedo realizar mis tareas de una manera mejor, con más rapidez. Me pudo conectar a mis clases virtuales, a las pre-ifes. He aprendido a usar Word, Excel, a convertir los trabajos en PDF, entrar a la plataforma del colegio y mandar ciertos trabajos. La apropiación de las herramientas tecnológicas de estos computadores en el departamento de Córdoba ha sido un éxito. Hoy estamos en el municipio de Cereté y nos vamos contentos porque los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y los padres de familia nos dan unos testimonios bonitos porque han apropiado estas herramientas en buena manera para acercarse a sus instituciones educativas. Siguen conectados con el colegio, siguen conectados con los amigos y les hemos transformado la vida. De parte de los computadores, por lo que seguimos avanzando en cerrar la brecha digital. Muchas gracias. Gracias.